Más información www.mesmerism.info Los colectivos no quieren entrar, nos quedamos un colectivo. Pasan algunos, otros no, otros sí. Suben por la ruta, no pasan por colectora. Muchos colectivos suben un kilómetro atrás por ruta, por eso los vecinos tienen que pasar por este puentecito, correr y esperar que el colectivo se frene. Hubo muchas situaciones, señoras que se han caído en este puentecito. Lo único que exigimos es que los choferes cumplan con el recorrido. Es una zanja que hay y no podés saltar ni nada porque es muy grande. Alguna solución tienen que dar porque esto ya no se puede así. Estamos hablando que estamos en invierno. Acá esto, una neblina que a veces no te ves ni la mano. Dígame cómo pueden pasar la gente en ese puentecito así, con esa neblina. Todos los días no te paran, no tienen definido dónde van a salir. Bueno, cerraron la parte de allá donde ha perjudicado no mucho, al menos a los vecinos, ¿no? Hay un puente muy peligroso que vi caer una señora, vi caer un joven también, se tratificó ahí, no se rompió la pierna por casualidad. Pero los colectivos hacen lo que quieren, pasan por donde quieren, van por arriba y ese puentecito es una muerte porque ahí te caes, es hondo, zanja que hay y bueno. Y si no tenés que cruzar la ruta, que es un peligro único la ruta ahora. Gracias.